Me da mucho gusto saludarles amigos de Imagen Televisión, soy Emilio León para tocar este tema que me parece muy interesante, fíjense que ahora que me he puesto esta playera de los Medias Rojas de Boston y que aparece el llamado mejor bateador de todos los tiempos en ella, Ted Williams el último hombre en la historia de grandes ligas en batear para más de 400 de porcentaje estamos hablando de que 40 de cada 100 veces que se parió en la caja de bateo terminó envasándose vía sencillo, doblete, triplo, cuadrangular último hombre en la historia en hacerlo esto en 1941 quiero hablar al respecto de lo que estamos viviendo en la época actual porque no hemos vuelto a tener a un jugador que batee más de 400 desde justamente Ted Williams con los Medias Rojas, repito 1941 y se quedó muy cerca en el 94 Tony Wynn, un 8 veces campeón de bateo cuando terminó con 394 y en 1980 estuvo también muy cerca George Brett llegando casi al último fin de semana con ese 390 en los Reales de Kansas City y miren que este tema me llama la atención porque hoy todo es poder todo es hablar de Aaron George, de Juan Soto, de los Freddie Freeman, de los Shohei Ohtani de todos estos bateadores de poder que aparecen en grandes ligas y se llevan los reflectores todas las prensas, todos los periódicos, los medios de comunicación hablan del poder de los bateadores pero muy pocos le damos el valor natural a los bateadores de contacto está en extinción el bateo de contacto todo significa para los avermétricos y los scouts y los nuevos directivos del béisbol el batear para poder es importantísimo sí, estoy de acuerdo que la mayor cantidad de carreras llegan a través del cuadrangular pero cuando tienes a un jugador como Luis Arraez o otro como Steven Juan te hace más fácil la vida para el resto de la alineación los dos son primeros en el orden uno en Cleveland, me refiero a Juan el otro en San Diego, estoy hablando de Luis Arraez y estos tipos lo único que hacen es batear para contacto y envasarse una y otra vez Luis Arraez es el primer jugador ya en esta campaña que supera los 100 imparables y va camino a un tricampeonato de bateo algo que no pasa en grandes ligas desde el 94 al 97 justamente con uno que ya mencioné que es Tony Wynn pero Luis Arraez en los años que fue champion bat, primero con Minnesota y luego con los Marlins de Miami fue octavo y decimotercero en la votación al MVP ya los periodistas no le dan el suficiente valor a lo que significa batear para contacto tener 200 imparables no es cosa de cualquiera y va camino a tener más de 215 este año Luis Arraez y lo de Steven Kwan se parece mucho a la campaña de Ted Williams del 41 hoy está casi en 400 de porcentaje en esta jornada de jueves ya estaba en 398 de promedio de bateo y Steven Kwan pues parece ser que va a tener el mismo digamos respeto o poco respeto cuando se termine la temporada en materia de ser candidateado para MVP batear 400 no es cosa de todos los días hemos pasado casi 85 años sin ver a un jugador batear 400 y Steven Kwan está rozando esa línea y la prensa no habla mucho al respecto todo es el tema del poder y los hombres que llaman la atención con las carreras remolcadas pero no con el promedio de bateo Steven Kwan y Luis Arraez son hoy tema calientito que vale la pena echarle un ojo y clavarse con ellos porque son dos fenómenos que están viviendo en los tiempos de Pete Rose que también llegó a ser tres veces champion bat uno de los mejores bateadores de todos los tiempos el líder de hits en la historia y que solo ganó un MVP en el caso de Tony Wynn jamás jamás a pesar de todas las coronas de bateo le dieron un MVP Rod Caru el panameño que también es de los mejores bateadores de contacto en la historia solo ganó un MVP es tiempo de voltear a ver a los verdaderos bateadores a los de contacto y no nada más pensar en el poder un abrazo amigos de imagen saludos